hola hola buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo de dónde te encuentres el día de hoy en qué país te encuentres bien es un placer para mí conectarme con ustedes tuve problemitas aquí en cuán algunas cosas y no me podía conectar pero bueno ya estoy aquí transmitiendo espero que me estén viendo correctamente para que comencemos el día de hoy la sesión de ésta de ésta de este tema tan interesante que tengo programado para el día de hoy con ustedes si un poquito molesta de la garganta sin embargo disculpa por eso les pido una disculpa de todas maneras tengo muchas cosas que compartir muchos tips que compartir y bueno espero que estén viendo aquí al inicio de la página el vídeo que estoy transmitiendo estoy revisando aquí tengo mi computadora perfecto bueno de que esté aquí muy bien la razón por la que quise compartir con ustedes este tema es porque veo que es muy muy frecuente recibir mensajes de mujeres que escriben pidiéndome algunas algunos tips algunas aportes para poder vivir una vida diferente en el campo amoroso entonces por esto es decidido compartir con ustedes estos tips que he titulado el día de hoy cosas que una mujer hace erradamente y que la alejan de vivir una vida amorosa sería fabulosa tal como la quiere entonces este este es un un tema que sé que es muy interesante para los que ya me siguen y me conocen les pido una disculpa ya que estoy en mi casa es una zona de residencia y muchos sonidos en la calle vendedores y todo esto cosa que no puedo controlar te pido que filtres todos estos sonidos y enfoques tu especial atención en lo que yo voy a compartir contigo el día de hoy si me hicieron en los en los días anteriores de los vídeos que he compartido en la semana pasada estuve compartir con ustedes otro tema y en ese vídeo yo les comentaba acerca de que si les era posible ver la película de bridget jones el diario de ellos este era una ejemplificación perfecta de muchos errores que cometen las mujeres a la hora de querer entablar una relación y entonces si la pudieron ver si la pudieron conseguir pues seguramente tendrán muchas muchas muchos comentarios que quizás quieran hacerme que quieran compartir me gustaría que lo hicieran aquí abajo en los comentarios de este vídeo yo voy a estar aquí revisando sé que van entrando que me tarde unos minutos antes de la hora que es señalada sin embargo pues ya pude conectarme por este medio ese cambio de mis dispositivos y bueno lo importante es que estamos aquí entonces ustedes tuvieron esa oportunidad de ver esa película y si no se les recomiendo mucho consiganla va a ser de mucha utilidad para ustedes y justamente voy a mencionar muchas cosas referentes a esto de ahí saco muchas ejemplificaciones porque no solamente es en esta película que pasan situaciones sino que sucede normalmente en la vida de muchas muchas mujeres hace muchos muchos años también yo fui una persona que cometí estos mismos errores que viví estas situaciones y por eso estoy aquí compartiendo con ustedes esos tips porque no podría compartir con ustedes algo que no he vivido algo que no conozco y por lo tanto como conozco perfectamente todas estas situaciones todas estas cosas que en la que una mujer cae sobre todo cuando tiene tanta tantas ganas tanta necesidad de poder vivir una relación amorosa de poder crear esa maravillosa vida amorosa que ha estado esperando y sin embargo esta ansiedad este desespero esta situación de que ya sucedan las cosas como quieres hacen que cometamos errores de los que a veces somos conscientes y la mayoría de las veces lo hacemos de manera inconsciente entonces es importante que nos fijemos en lo que voy a compartir el día de hoy que trates de empezar a aplicar lo que te voy a ir contando para que tú puedas ir creando la historia que tú quieres crear ir creando esa esa historia de amor maravilloso entonces bueno cuáles son estas cosas que una mujer comete estos errores estoy revisando aquí el audio cuáles son estas cosas perfecto estoy viendo que el audio está perfecto y bueno eso es lo que me interesa que me estén escuchando muy bien entonces hay varios errores hay varias cosas que muchas veces hacemos y que no nos damos cuenta primero que todo cuando estamos buscando una relación ¿quién no ha querido sentirse enamorada? sentirse feliz al lado de una pareja con la que compartir la vida con la que compartir nuestros momentos tanto felices como también algunos momentos tristes tener a una persona allí que nos apoye yo creo que todas queremos eso todas queremos sentirnos apoyar sentirnos al lado de una persona que puedas tener cosas en común cosas afín pero en esta búsqueda en esta búsqueda dejamos que se sigue y que el amor sigue todo lo que creemos que es amor sin embargo cuando apenas estamos entablando una relación cuando apenas estamos conociendo un posible prospecto amoroso muchas veces nuestra mente empieza a filtrar todas las cosas que pueden ser foquitos de alerta y empezamos a obviarlos por el simple hecho de que tenemos mucha necesidad y estamos actuando bajo la necesidad de sentirme amada la necesidad de sentirme protegida la necesidad de sentir que alguien me acompañe entonces esto genera ciertos comportamientos y conductas que nos llevan a en lugar de poder conocer una persona que nos lleve a sentir que podemos complementarnos nos lleve más bien a estar sintiéndonos más bien este alejados de esa relación bien entonces primero error que una mujer comete en este en este tema es que se autocrítica muchísimo se autocrítica porque se está comparando continuamente con otras personas y si vieron esta película lo ven allí ejemplificado es una una chica que está muy deseosa de tener una relación amorosa de encontrar el amor ella está sobrepasando los 30 y entonces le vienen muchos miedos le vienen muchas muchas cosas sobre todo la presión social y esto es algo que es una realidad que se vive que una mujer vive porque la presión social es una carga bastante grande sobre todo cuando no sabemos hacer a hacer a un lado la desaprobación hacer a hacer a un lado la necesidad de aprobación que tenemos y entonces cuando tenemos esa necesidad de aprobación continua caemos en este en este error de creer que como otras personas a lo mejor ya están viviendo esas relaciones ya están teniendo lo que nosotros queremos entonces empezamos a compararnos y si yo tengo esta misma edad porque es que yo no lo tengo es que yo estoy muy mal o es que no soy agraciada o es que tengo mala suerte en el amor y empiezo a auto criticarme empiezo a buscar en mi algo que está mal empiezo entonces a señalarme como si yo estuviera equivocada como si yo tuviera algo malo y esto lo que genera es más tensión más estrés y una energía muy negativa en la persona obviamente entonces esto no va a ser para nada atractivo lo que vas a traer es un rechazo porque tú misma te estás autocriticando por ser soltera autocriticando por no tener lo que quieres tener autocriticando observándote y empezando a buscar los puntos negativos entonces esta es una una un error que cometemos para que nosotros podamos tener una relación para que nosotros podamos crear esa vida una relación amorosa que queremos es importante que primero nos sintamos bien con nosotras mismas que primero nos amemos y nos convirtamos en el equivalente de esa persona que queremos atraer en nuestra vida que esa relación amorosa que nosotros deseamos traer que atraer a nuestra vida que esa persona que nosotros deseamos atraer a nuestra vida reciba una energía distinta una energía de una energía de una mujer segura una energía de una mujer que está disfrutando al máximo de sí misma de su tiempo que si está soltera entonces no ve esto como un problema sino como una oportunidad y es algo que yo les compartía en estos días en mis publicaciones en la página el hecho de que tú no tengas una relación amorosa tal como la quieres en este momento significa que tienes una oportunidad para descubrirte a ti misma que tienes una oportunidad para estar contigo misma para para disfrutar ese tiempo que cuando tengas pareja quizás vas a disfrutar de otra manera y entonces ahora que tú estás en en soledad o estás soltera o no tienes pareja disfruta 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 tu compañía aprende a hacer ese equivalente convierte en esa pareja que tú quieres tener disfruta de ti sal diviértete hay muchas personas que les es demasiado difícil poder salir solas poder irse al cine poder divertirse sin que tengan una compañía ¿Por qué? Por creencias que nos que nos que nos inculcaron desde pequeñas y entonces esto nos hace prácticamente dependientes de otra persona y en este en especial de una pareja Entonces aprendamos a disfrutar de nosotras mismas, de nuestro tiempo, de nuestro espacio, de que tenemos la libertad en este momento de salir, a lo mejor, ok, estoy libre, no tengo pareja en este momento, ¿qué oportunidad tengo ahora para pensar en mí? ¿Qué oportunidad tengo para regalarme un tiempo para mí? Porque cuando yo esté en pareja, esa pareja también va a querer estar a mi lado, también va a querer hacer cosas conmigo, va a querer que salgamos, que hagamos, que disfrutemos. Y entonces cuando yo empiezo a decir, ok, estoy feliz de tener pareja, estoy feliz de salir con él, estoy feliz, pero también quiero hacer ciertas cosas conmigo misma. Quiero apapacharme, quiero a lo mejor tomar unas clases especiales que tenía pensados, pero ahora no tengo el tiempo para hacerlo porque también empiezo a dividirme, a sentirme dividida, porque quiero entonces hacer esto conmigo misma y también con mi pareja. Y entonces empiezas a tener un conflicto contigo misma. Entonces quiero que veas esto como una oportunidad en tu vida. Quiero que veas este momento en que no tienes pareja como una oportunidad para hacer todo lo que en este momento puedes hacer y no necesitas pareja para eso. No te estoy diciendo que no salgas con amigas, que no hagas esto, que no hagas aquello, pero si te estoy invitando a que te des un tiempo para ti. Y este es el primer tip. Deja de autocriticarte, deja de compararte con los demás, porque este es un error que te aleja de vivir la vida amorosa que tú quieres. Segundo error. Una mujer que no ha podido lograr esta relación se deja llevar por lo que le dice la gente. Esto no es una regla. No quiere decir que todas las mujeres cometan el mismo error, pero la gran mayoría, sobre todo lo digo porque he recibido muchos mensajes, muchas personas que con dudas, con correales electrónicos que me comentan su situación. Y entonces yo veo un patrón de comportamiento, un patrón de pensamiento y dice quiero tomarlo y compartirlo contigo. Y si tú crees que estás en este caso, aplica un cambio, empieza a pensar más en ti. Si te dejas llevar por lo que dice la gente. Por ejemplo, es muy común que hasta cierta edad empiecen a acelerar los comentarios la gente de por qué, qué pasó, que no tienes pareja. Ya te vas a quedar solterona, se te va a ir el tren y muchas cosas que te dicen que son tan, pero tan molestas que te generan. Aunque a veces nosotras mismas conscientes podríamos decir no me no le hago caso a estos comentarios para mí no me afectan porque yo no les tomo interés a esto. Eso lo dices de manera consciente. ¿Por qué? Porque normalmente somos fuertes y tratamos de tomar la vida en positivo, pero la mente inconsciente es diferente. La mente inconsciente de una u otra manera está recibiendo todos estos comentarios y quizás empiece a hacer estragos dentro de ti y empieza a generar cierta tensión. Y por eso puede ser que te sientas estresada, que a veces te sientas enojada, que a veces te sientas molesta y no sabes por qué. Y a veces dices no, no le hago caso a lo que dice la gente y sin embargo muy dentro de ti hay algo que se está quedando allí que te está causando esa molestia, que te está causando esa prisa o ese desespero o esa necesidad porque tienes que tener ya una pareja porque mi amiga ya la mayoría están casadas. Eso es lo que me han dicho muchos. Es que yo veo, yo me siento feliz, yo disfruto mi vida, pero la mayoría de mis amigas ya están casadas o están comprometidas. Algunas ya tienen hijos y entonces a pesar de que digas que no te estás comparando con ese comentario, claro que te estás comparando, claro que estás haciendo, equiparando tu vida con la vida de tus amigas. Y quién dice que tienes que estar como ellas? Quién dice que tú viniste a este mundo a hacer lo que otras personas hicieron? Nuestro, nuestra vida, nuestras posibilidades, tenemos un mundo de probabilidades y en el momento menos pensado, aquello que tú quieres va a llegar cuando tú dejes de preocuparte y de estresarte por lo que otras personas te digan que debían hacer. Entonces es importante que disfrutes al máximo tu momento, tu momento presente, obviamente, ya sea que tengas pareja, ya sea que no la tengas, ya sea en el momento que estés, trata de disfrutar al máximo cada minuto de tu vida. Deja a un lado esto que dice la gente, trata de filtrar todo esto y trata de meter información que te sirva y toma todo como una posibilidad. Abre el camino hacia posibilidades nuevas, porque esto es lo que te va a ayudar a generar una energía que atrape y que atraiga a ese ser que está para ti. Porque todos, absolutamente todos, tenemos ya una persona que está para nosotros. No sabemos quién es quizás en este momento, no sabemos dónde está, pero está y va a llegar a ti en el momento en que tú dejes de preocuparte por cuándo va a llegar o por cómo va a llegar y empieces a disfrutar de tu ahora. Entonces, olvídate de los comentarios de la gente y si están muy insistentes, trata de buscar a otro tipo de personas con las que puedas compartir cosas más agradables o simplemente corta ese tema y cámbialo, pero no permitas que se profundicen en ese tipo de temas y de comentarios que son molestos y que generan un estrés o una tensión dentro de ti, aunque aparentemente no lo hagas. Y lo comento porque esto sucede en muchos temas. Por ejemplo, cuando uno está casado, primero, si estás soltera, este tema de lo soltera. Y esos comentarios, cuando uno está casado, entonces el tema es ¿cuándo vas a tener hijos? Y si ya tienes un hijo, el tema y la tensión social es ¿y cuándo viene el...? Si tuviste niño, ¿cuándo viene la niña? Y si tuviste niña, ¿cuándo viene el niño? Y entonces la gente está allí. ¿Por qué? Porque así lo aprendió. Cree que necesita hacer ese tipo de comentarios. Incluso puede ser que tú también los hayas hecho, yo también los he hecho en algún momento y eso como que sale de manera automática por aprendizajes. Pero es molesto para la gente. ¿Quién dice que esa pareja quiere o desea tener un hijo? Entonces muchas cosas así suceden y son comentarios que la gente hace. Tratemos de restar la importancia a todo esto para que no nos afecte internamente y nos cree bloqueos que no nos dejan atraer lo que nosotros verdaderamente queremos. Siguiente error. Tiene una baja autoestima. Una mujer que necesita tanto tener una relación amorosa, una mujer que necesita tanto... que busca como que está ansiosa por atraer una relación amorosa y está buscando a esta pareja. Quizás un error que está cometiendo es querer atraer a esta pareja sintiéndose con muy baja autoestima. cuando estás buscando atraer a una persona porque te sientes sola, porque crees que con esa pareja tú vas a ser más feliz. Perdón. Cuando crees que cuando llegue ese hombre a tu vida o esa pareja a tu vida, tu vida va a cambiar totalmente y tú te vas a sentir más feliz, más alegre, más contenta y te vas a sentir bonita porque quizás no te sientes bonita o te vas a sentir interesante y necesitas que llegue ese hombre a tu vida para poder elevar tu autoestima, entonces estamos comenzando mal. Porque tú necesitas sentirte bien contigo misma, tal como estás en este momento. Esto no implica que no puedas mejorar, que no puedas hacer cosas para verte mejor, para sentirte mejor. Pero si tienes que empezar a aceptarte tal como eres en este momento, tal como estás en este momento y entonces esto te va a tener, te va a asentar las bases que tú necesitas para poder atraer a una persona que vibre en sintonía con lo que tú deseas. Porque si te, si estás queriendo empezar una relación porque es que llevo mucho tiempo sola o me divorcié hace tantos años y no tengo una pareja y entonces yo creo que necesito una pareja para yo ser feliz porque yo veo a las otras personas y están tan felices en pareja. Por lo tanto, yo necesito una relación para poder salir porque me siento muy sola y muy triste. Y lo que más me entristece es ver a otras personas ser felices mientras yo sigo aquí sin pareja. Error, error. Error porque sigues, sigues haciendo, haciendo las cosas o creando lo que deseas en torno a algo que te está generando cosas negativas, emociones negativas, sentimientos negativos y eso no te está sirviendo. Necesitas crear bases sólidas y para eso necesitas aprender a disfrutar de la vida y lo vuelvo a remarcar y es lo más importante. A disfrutar de tu tiempo en este momento sintiéndote bien. Entonces, si tu autoestima está baja, si hay carga emocional, si hay situaciones que no has podido superar, si quizás tuviste una mala experiencia amorosa que esto te dejó marcada, si tienes sensaciones de que tienes mala suerte en el amor, si hay algo aquí adentro que te dejó mal, si hay recuerdos de tus amores pasados que no puedes superar y quieres entablar o estás saliendo con alguien ahora, puede ser que empieces esa relación y que en lugar de que sea una relación que te lleve a sentirte bien, que te lleve a completarte, a sentirte más plena, te genere después, tiempo después, una inestabilidad porque necesitas estabilizarte tú primero, necesitas sanar todo lo que hay adentro que quizás necesites limpiar. Entonces, hay que trabajar primero en todo tu estima, en tu seguridad y en tu confianza para que tú puedas estar con las bases sólidas para poder entablar una relación amorosa, para que atraigas a una persona que esté en sintonía contigo porque eso es lo que va a pasar, si tú tienes una baja autoestima, si te sientes necesitada y desesperada, si estás buscando una pareja para no sentirte sola, vas a atraer a una persona que quizás tenga una sintonía parecida con ese tipo de sentimientos y emociones y entonces va a ser una persona insegura, va a ser una persona quizás controladora, celosa, va a ser una persona que tú misma estás atrayendo por semejante cantidad de energía que no está dirigida hacia lo que tú en verdad quieres atraer. Siguiente error, se siente desesperada por su edad, aquí esto va muy de la mano, cuando decíamos esto de la edad que se vuelve como que un foco de que uy ya, ya creo que a mi edad ya no puedo tener una relación, a veces he recibido correos de personas que creen que a su edad no tienen permiso para amar o para enamorarse y entonces esto se convierte en una creencia que las bloquea. Yo creo que el amor no tiene edad y todo se basa en las creencias que tenemos. Si nosotros no nos sentimos a gusto para ciertas cosas por la edad, por nuestro cuerpo, por nuestras creencias, por X o Y, no lo vamos a poder hacer. entonces es importante trabajar este tipo de creencias y dejar a un lado esto de que la edad no me permite enamorarme o no permite que alguien se enamore de mí porque hay personas de todas las edades que pueden ser, que pueden estar en tu misma situación, que pueden estar solas, que pueden estar sin pareja y que pueden estar buscando el amor y quizás estás allí pero te estás quitando la oportunidad de que venga esa persona por esta creencia que tienes. Entonces recuerda, si tú crees algo, lo creas en tu vida. Entonces si tú crees que a tu edad nadie se va a enamorar de ti o tú no vas a poder enamorarte porque está mal, porque está mal visto, porque qué dirán por X o Y, eso es lo que vas a crear. Entonces hay que cambiar esta creencia, hay que trabajar en ella para eliminarla de tu vida. Seguramente habrá allí algunas personas que están escuchando lo que digo y están haciendo un cotejo de sus creencias, todo esto. Es importante que trabajemos en ello para que podamos abrir un camino que te lleve hacia lo que tú quieres crear. Y vas a encontrar muchos materiales y muchos recursos en mi blog para que tú puedas trabajar tus creencias, para que tú puedas hacer crecer esa autoestima para que puedas crear esa relación. Te invito a que visites mi blog www.psicoamor.com Allí puedes buscar muchos artículos que te van a ser de utilidad, ya que sea que estés buscando vivir una relación de pareja o que ya la tengas. www.psicoamor.com www.psicoamor.com www.psicoamor.com